M.C.S.M.O.K.P.A.T.E. M.C.S.M.O.K.P.A.T.O.K.P.A.T.O.K. PANK.P.A.T.O.K.P.A.T.O. K.S.M.O.K.P.A.T.O.K.P.A.T.O.K.P.A.T.O.K.P.A.T.O.K.culo. Arriba, arriba que la noche está encendida Arriba, arriba, la mano arriba, viene arriba Arriba, arriba, que la noche está encendida Arriba, arriba, la mano arriba, bien arriba Arriba, arriba, que la noche está encendida Los cuerpos aquí bailando, acá está aquí llorando La música está buena, es lo que se pega Esto es lo que suena, que piano va Arriba, arriba, que la noche está encendida Arriba, arriba, la mano arriba, bien arriba Arriba, arriba, que la noche está encendida Arriba, arriba, la mano arriba, bien arriba MC es muy pa' ti, para bailar y gozar Arriba, arriba, que la noche está encendida Que enciendan los motores, esto aquí no termina Arriba, arriba, que la noche está encendida Que enciendan los motores, esto aquí está encendida Acelerando, loco agitando, la música sonando Esbo calmando, patisonando, todos gastando Todos grillando, todos perreando Vamos bailando, bien apretando Esbo mirando, chicas gozando Patisonando, esbo calmando Acelerando, esbo calmando Anselmo, patisonando Anselmo, pati ¡Electro! 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 Gracias por ver el video